Los comerciantes ambulantes de la ciudad están cada día más y más divididos, además las acusaciones mutuas de ser corruptos, de realizar cobros indebidos y de tener pseudo sindicatos afiliados, así como otros más, son la comidilla del día. Micanor Valle, uno de los denunciados por uno de los sectores de los comerciantes ambulantes, manifestó lo siguiente ante las acusaciones que le lanzó días atrás la señora Miguelina Venero. Yo creo que esa versión que esa persona indicó es esa persona que prácticamente actúa en ese sentido. Yo soy una persona que prácticamente le he llegado a conocer a la señora, y prácticamente la señora Miguelina lo que dijo yo, desde mi niñez en la calle vendiendo. Y por lo tanto ella me conoce, a mí quién soy yo. Yo vendía desde bolsitas plásticas, vendiendo verduras, vendiendo obras literarias en la calle, y ahora vendo álbumes y figuritas como vende obra ambulante. Entonces en ese contexto, lamentablemente yo a la señora, no sé cuál es su forma de querer actuar, o desconocer esa actitud del trabajo que estamos realizando a favor del comercio ambulatorio, que estamos reconocidos jurídicamente. En ese contexto, el proyecto de esta nueva ordenanza, que es para regular y pagar nuestros derechos como debe ser, es simplemente trabajar organizadamente junto con el municipio. Pero a usted lo ha acusado de que tiene cedos sindicatos, ¿qué tiene que responder a eso? ¿Qué representa el TOCAS? Yo represento al sindicato CORE y Cusco, que está reconocido jurídicamente desde el Instituto Público por el Ministerio de Trabajo reconocido, y por lo tanto no puede ser cedos sindicatos, ni tampoco personas que estén tratando de sorprender a la sociedad. Peor aún, a los trabajadores ambulantes que prácticamente me conocen quién soy yo. En otro momento, Micanor Valle precisó que sus denunciantes deberían de ser más realistas, y no estar cobrando sumas de dinero por gastos que nunca se esclarecieron, aseveró en otro momento nuestro entrevistado. Para poder elaborar esta ordenanza municipal no hay, solo se está trabajando por rubros, donde que prácticamente se tenga que pagar de acuerdo al IGB que se nos impone. A ver, dentro de la señora de Anticucho pertenece a otra organización que es Pachacuete. Ellos trabajan muy autónomamente y nosotros no tenemos que... ¿No son vuestros agremiados? No, no son los agremiados. ¿Cómo los comerciantes están pagando fuertes candiades de dinero para quedarse como comerciantes en el centro histórico? ¿Hay denuncias de este tipo que ustedes estarían pagando a funcionarios municipales? No, prácticamente eso es una calumnia o cosas que prácticamente no tienen argumentos de qué más que decir, y por eso sacan este tipo de versiones.